¿Qué tal amigos? Pues sí, 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 a ver, ayer dejamos una misión principal por hacer porque las dos primeras partes eran muy fáciles, ¿vale? Pero la tercera o última parte pues no era tan fácil, ¿vale? Muy sencillo, salimos de esa misión, dependiendo del personaje que hayas elegido, pues no será más fácil o más difícil, caza aquí trunco. Vale, pues eso, es muy fácil, nos vamos a la zona de allí, pero primero vamos a ver qué quiere este Piccolo. Cambiaste de idea, vale, nos pide que si queremos ser su alumno, ¿vale? Pues le damos a... que sí, para probar, entonces probé tu prueba de determinación, enféntate a mí. Vale, si derrotas enseñaré una habilidad especial, ahora sientes tu... vale. Venga, pues vamos a enfrentarnos a Piccolo y ahora os explico qué pasa o dónde tenéis que ir, ¿vale? Porque es muy sencillo. Tienes que ir a una tienda simplemente y comprar un traje que os dé... vale. Vamos a luchar el primero contra, Piccolo. ¡Vamos a luchar el primero contra, Piccolo! Vale, venga Ahora levántate cuando quieras Te mato, niño Pues sí, todo depende De la habilidad que tengamos A la hora de jugar Vale, subimos de nivel Lo tuvimos, vale, una casura de energía Un ataque especial, explosión maligna Que supuestamente será el ataque que nos regala Piccolo Es suficiente Como dijo Trun, tiene potencial Que quiere saber si realmente es un blo Es un blofeo De momento, a partir de hoy Si eres estudiante, te entrenaré La explosión maligna Aprendiste muy fuerte Pero recuerda, aprenderás una habilidad Escucha, bueno, me falta que se aturirá Si falla, no servirá de nada Después te enseñaré una Libra combates reales Vale, Piccolo es mi maestro ¿Vale? Personalizamos Cambiemos la habilidad Vamos a intentar poner Una explosión maligna ¿Vale? Vale, pues la tenemos puesta Pues, bueno Os explico Os explico Vamos aquí, ¿vale? A la Al sector industrial Y lo que voy a explicar es una estupidez Es decir Tenéis que buscar Tiendas de objetos Si queréis comprar objetos O tiendas de mezclas Pero yo fui a tiendas de accesorios Y Compré accesorios ¿Vale? Que nos dan En este caso nos dan habilidades Pero luego compré Tienda de ropa Y Y compré El traje de Ravik ¿Vale? Que si me da Cuestiones Que están a la derecha abajo ¿Vale? Justo debajo de mi cam Y entonces Lo que hacemos es Una vez tengamos comprado Le damos a personalizar Eh 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 Bueno, vamos a mejorar primero los atributos Que tenemos tres Vale La salud Para que no Para que no tengamos problemas ¿Vale? Eh Cambiar equipo Perfecto En cambiar equipo ¿Vale? Pues no tenemos No queremos Queremos Este ¿Vale? Este no sé dónde lo he conseguido No sé si me lo regalan En este caso Este es el traje de Ravik ¿Vale? Que Eh Bueno Que Este es para nivel 5 Y a mí me gusta este ¿Vale? El de Ravik Está guapo ¿Vale? Traje de oro de nuevo Y Ya está ¿Vale? Ahora Vamos a luchar Y en verdad Esto lo puedo ya Yeah Pues sí No sé si me lo regalan Al llegar al nivel 5 O O Creo que sí Que quizás Me lo hayan regalado Al llegar al nivel 5 Pero bueno Vamos ahora a realizar Esa misión Que quedó pendiente No puede ir más rápido No Hola No Ni hola Ni adiós Hola Sí Sí Pues sí Y vamos Para adentro ¿Vale? A luchar con la misión Que nos quedó pendiente A ver si ahora somos capaces No lo he probado ¿Vale? Porque ¿Por qué no? Porque ya os he dicho Que me gusta pasarme el juego Con vosotros Entonces Voy a hablar con Trun Vale Bienvenido ¿Quieres retomar la patrulla? Efectivamente Pues no sé si directamente Nos lleva al tercer combate O nos lleva al primero Es muy probable Es muy probable Que nos lleve al primero ¿Vale? Efectivamente Pues nada Sin problema Vamos Lo buscamos Y le damos Pal pelo Le damos Lo ponemos fino Filipino Bueno Bueno Eh Alío Pico ¿Vale? 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 Vale, hay que tener cuidado porque está madura al dar un kibajo. Vale, al dar un kibajo cuesta recuperar, entonces, bueno, vamos a ver. Joder, es un poco lento, cosa mía, no sé, la verdad. Eso de que tenga el kibajo no me gusta, no me gusta. No, no, no me hace mucha gracia a mí, la verdad, no tengo que acostumbrarme a intentar estar... Vale, como lo he hecho, como lo hago, pues en este caso tenemos que estar primero un poco a la defensiva, ya que hemos puesto la reducción de ki, vale, las tres piezas tienen reducción de ki, entonces no podemos volar, es decir, tenemos que atacar y después ya cercano. Así que tener presente primero el ataque. Vale, bueno, por ahora hemos escapado bastante bien. Perfecto. Tranquilo. Vale, pues listo, con casi toda la vida, así que bueno, ahora viene lo importante, ¿vale? Vaya, hombre. Con lo bien que habíamos empezado, tío. Malamente. No, no me gusta, tío. No me gusta, no me gusta. Vamos a reintentarla de nuevo, a ver si... ... 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 Es que no se cubre a tiempo, tío. No se cubre a tiempo. No me gusta, tío. No se cubre a tiempo. No, no, no. Va muy lento. Va muy lentísimo. No se cubre a tiempo. Vale, quizás que podíamos... Vale, tenemos el golpe definitivo. Vale, tocando los dos gatillos tenemos un golpe definitivo. Que no sabíamos que lo teníamos. Pero bueno, tenemos que ganar más habilidades. Más puntos. Que no le puedo pegar, tío. No sé, tío. Yo creo que con eso no le puedo pegar, entonces lo mejor va a ser que corramos. Bueno, no está siendo muy fácil, la verdad. Pero bueno. Tío. 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 Tíaz. Tío. Tío. Vale, vamos a atacarle y ahora Cuando haga el poder ese nos vamos, ¿vale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no que guapo de impresionante impresionante despejado bueno pues joder más de nivel siguiente a ver qué tal a a a a a a ¡Saaaaaaaaaaaaa! ¡Cya! ¡C-Có-Cóu nace! ¡Boros a ponerlo a los amigos! ¡Va a la! ¡N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N! ¡Fuñame y! ¡A-A-A-A! Poder por Die Vegetta transformado, derrota la gran Simi Vegetta. Bueno, esperemos que nos haya restaurado la vida, porque si no estamos arreglados, la verdad. La diferencia de los combates normales debe dejar a los Grandes Simios en estado de rotura de guardia para dañarlo. Ataque a los Grandes Simios y reducirá su resistencia. Además, si tomas desprevenido con el Simi y lanza su cola, reducirá mucho la resistencia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claro. Yo ya lo he identificado. Si chas o puso y destruyé una bequina que traía la búsqueda de la caja de las rocas. ¿Qué es esto? ¿Qué es una moneda? ¿Qué es como un gran uno? ¿Pero me va a quemar tu fuerza? ¿Cómo darle ahora? Vale, perfecto, lo suyo es intentarlo, distraerlo y atacarlo por detrás. ¡Suscríbete al canal! ¿Eso qué es, loco? ¿Qué ha pasado? Puta Bueno, pues nada, de nuevo, vale Bueno Vale, pues vamos a intentar ahora hacerlo de otra manera ¿Vale? Sí, perfecto, esto es lo de antes Al lío, ¿no? Al lío, ¿no? Vale, ahora después de que ocurra De que ocurra esta historia Vale, ahora cuando la ataquemos Vamos a intentar guardar Ah, ah, hey Vale, le tiramos un ataque definitivo Bueno, hay que tener cuidado Vamos a quitarle Ah, hostia, no quede, nos mata Perfecto Perfecto Pues sí, cuando le quitaban la cola Ya no se podía transformar en mono Vale, ¿otra vez? ¿Otro más? ¿Misión? No vea, golega, ¿cómo está el tema? Pues nada, otra misión Orgullo de príncipe Combate limitado Derrota a Vegetta Venga ¿Vale, ¿no? Bueno, vamos a guardar para un ataque definitivo. No, 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 no. ¡Venga! 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 Bueno, pues ya le hemos dado para el pelo a Vegetta, despejado. No sé si es el final o no es el final. Vale Perfecto Venga, pues llega la nave, ¿no? Tú no te vas de aquí Deben ser ellos solos Va, qué bueno, tío Se corrigió Oh, qué bueno, tío Ya, ¿sí? Ya, ¿sí? Ah, ¿dómo? O疲れ様です Eh, ¿eh? Eh, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya? ¿Sí? No, no, co serviste Oh, lo siento, debe ser que el Oroki me cogeron. Soy la Orokin del tiempo. Puede que no me lo parezca, pero ocupamos el sistema del universo. Por cierto, el otro tipo de toki toki, mi mejor amigo, fue tu culpa. Estuve bastante bien, chico, hace un buen equipo. Gracias. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pero esto me da malas vibras. Vale, a ver, a ver, ¿alguien por quiénes son? Estamos por encontrarlos. ¡Vamos! Pues nada, vamos a buscar, ¿no? En la sala, un jugador, los patrulleros de otros jugadores aparecen en toki. El nombre del pleno se va a estar en amarillo. Si le pagas Zeny, podrás reclutarlo para tu próxima visión secundaria. No, 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 no. Vale, vamos a personalizar. Vamos a... Equipo no vamos a cambiar, pero sí vamos a mejorar atributos, que tenemos seis. Vale, vamos a mejorar un poco las ráfagas. Vamos a mejorar los super golpes y vamos a mejorar bastante los ataques básicos. Perfecto. Bueno, pues... Pues vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Y vamos a intentar después hacer otra misión a ver si no es tan difícil o a ver si no tenemos que realizar nada raro, ya que esta misión no ha sido muy fácil. Aunque quizás lo mejor sería ir a una misión secundaria para así coger un poco más de nivel y habilidad. Vale, pues nada, amigos. Espero que os esté gustando la historia y nada, poco a poco, tranquilos. Yo sí sé que morimos, pero es que tengo entendido que en este juego, al coger un personaje nuevo, dependiendo del juego, dependiendo del personaje que elijáis, os resultará al principio más fácil o un poquito más difícil, quizás. Yo en este caso he elegido a este y, bueno, no tiene mucha fuerza y lo estamos preparando y poniendo fuerte. Así que, poco a poco. Y nada, gracias. Espero que os guste. Manita para arriba y que os esté ayudando. ¡Gracias!